¡Oye! El sabor de muchachos Chico Corchano, ¡qué sabor! Y para los oditeros de México ¡Epa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Solidero! ¡Gosa! ¡Guba! Zulen, cuánto te quiero Zulen, cuánto te extraño Pensando vivo mi vida Cómo mitigar un dolor extraño Zulen, cuánto te espero Tú sabes que eres mi anhelo Mitigo yo siempre penas con un bis y un trago amargo Zulen, linda Zulen Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulen, ay Zulen No sabes cómo anhelada volver junto a ti Y copia pa' todo el mundo El combo loco Mayudríguez En el 26 aniversario de los Yainas En el 26 aniversario de los Yainas ¡Ay, nada más! ¡Ojo! 26 aniversario de hacer bailar a todo mundo Los Yainas ¡Guba! ¡Guba! No lloro, solo me acuerdo Los días que están felices Nos dos divertiamos juntos El amor soñado que existió Ahora me paso triste Recordando tus caricias Recordando tus caricias Todas las noches no duermo Tus ojos se siguen como un uncero Zulen Zulen Linda Zulen Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulen No sabes cómo anhelada volver junto a ti Zulen 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 Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulen Zulen Ay, Zulen No sabes cómo anhelada volver junto a ti Zulen Zulen Linda Zulen Zulen Linda Linda y brinda perfecta Subir